Esta es la dulce por la de Cádiz Y en tinieblas en tu vida caminaré Más ni en tu Cristo, mi amor de mi vida Más ahora sin verle le adoré Yo me gozo al Señor su presencia Su presencia fortalece en mi ser Ese amor que solo basta de darlo A los que le han alabado sabe Aleluya, aleluya, aleluya Cantemos todos, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Que gloriosa es la luz de mi Jesús Música Música Música